Advertencia. Las siguientes imágenes pueden ser visualmente sensibles para cierto público debido a las luces presentes en este mismo. Se recomienda precaución. ¡Suscríbete! Es un poco pues temprano. ¿Cuántas están de dormir en mañana? ¿Traes sueño Juan? ¿Quiere un café? ¡La madre vieja Juan! ¡Sacarado Juan! Y se chupe limón. Bueno plebe, son ahorita aproximadamente las 2 de la mañana, dos pasaditas. ¿Qué horas vienen siendo? 2.10 de la mañana plebes y pues ahorita nada más estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué pedo con la gente aquí no duerme o qué verga? Fíjate que colonia está también todo. Sí, aquí es donde vive esta gente. Aquí da miedo plebe. Bueno, el caso amigos es que ahorita estamos aquí porque le vamos a hacer otra maldad al Team Getón plebes. Explíquete hoy, explíquete cómo está el pedo. Resulta plebes. Resulta. Lo vamos a poner un poquito en contexto. En el video anterior pues ustedes dieron cuenta que nos aventamos una bromita donde les metimos una banda completa a la casa del Team Getón. Entonces, el día de hoy plebes, vamos a hacer otra travesura porque esto no se puede quedar así. De hecho, tenemos un duplicado amigos ya de esa casa. En el video anterior pues le hablamos un cerrajero. El cerrajero nos sacó un duplicado. Aquí traemos la llave. Entonces, ahora la introducción a la casa va a ser más fácil, güey. Y lo que vamos a hacer ahora, no le vamos a meter una bala. No. Le vamos a convertir su casa en un antro. ¡Ayúdame! A mí me dio miedo. A mí me dio miedo este color, güey, porque pues la neta... Pasa y se cuida. Don Juan, cuatro rápidos y un lento. Cuatro rápidos y un lento. ¿Qué pasó, viejo? ¡Cómo mal, viejo! Es el pe... Plebes, bueno, decidimos venirnos todo el Team, todo el desmadre de gente, plebes. ¿Por qué? Porque ahorita, como les dijimos, como dijo el Cristian, esta casa se va a convertir en un antro. Y pues sigan viendo, plebes, porque este video se va a poner... ¡Epicado! ¡Vámonos! ¡Ah, güey! ¡Ale despacio, pendejo! Este, güey, yo no sé por qué le da miedo dejar el carro aquí, güey. Mira, si quieres... ¡Ey, espérate! ¡Ale despacio! ¡Estás viendo, cabrón! No pasa nada. Ponlo por aquí, güey. Ponlo por aquí. Eh, güey, como hay carros a la verga en esta pinche colonia, güey. Para no dejarlo ahí enfrente, güey, porque este güey trae un camionzón y... O no sé qué trae, qué trae, güey. ¿Cómo lo voy a poner ahí? ¿A qué hora dijo que iba a terminar de tocar ahorita? ¿Eh? ¿A qué hora dijo que iba a terminar de tocar? No sé, pues dijo que era... Lo primero le pregunté que si eran 15 años y dijo que era fiesta normal, pues. Sí, sí. Entonces no sé, no sé, no creo, no sé. Y la vez estás en el carro, marca y él le dice, ¡Eh, güey! ¿Qué tal te falta? Y ya depende de lo que te diga, pues ya cierro. ¿Qué te dijo, güey? ¿Eh? ¿Qué te dijo? ¿Ahí viene? Sí, ya terminó. ¿Eh? Ya terminó. ¿Y Don Juan? Allá está asomando, está asomando. ¿Qué pasó? Ey, ey. Don Juan, don Juan, según se está asomando para que no lo... Mandaste al más delgadito. Ay, no. Ojalá, ya ven. ¿Qué pasó? Quedaron ahí en el medio donde está la palanca, sí. ¿No la trae? Están en el carro. Entonces, ¿para qué te traes el carro que te traes la llave ahí guardada? Vamos, ven. Vamos, diga. Todo esto ha venido. Le dice, esto se va a poner bueno. ¿Verdad? Don Juan. Vamos para adelante. Activo, activo. Se ve todo cerrado, plebis. Ahorita nos matamos esperando la llave porque uno que es inteligente y astuto, pues para no hablarle al cerrager otra vez, pues ya sacamos el duplicado. Caballan ahorita que yo le doy la llave. ¿De poquito seguro? Sí, sí, no. Toca muy bien. Eh, no puedes tocar el chingón. ¿Pero cómo? ¿Puedo qué? A ver. Quédame la pata. No, yo sé de aquella. Ah, ahí. Acá. Ok, está la ventana. Como que fue una mierda. No, yo sé de aquella. Uy, 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 hay una morra, ¿y el Cristian? ¿Dónde está? Hay una morra, hay una morra, ¿de dónde verga sacaste paleta tú? No lo traía porque traigo hambre. ¿Qué se? Hay una morra. No, ¿cómo que se metió al baño? Es que hay una morra, no sé, no la conozco, no sé quién es. ¿Dónde lo viste o qué? ¿Qué es la que salió? Salió, salió del baño. ¿Pero no era la marla o la cosa? No, no era, no era, no. No, no estaba gorda esto. Sí. Mentira, mentira, mentira. Ey, pero este verga, ¿dónde está, güey? Sí, güey, lo vuelve a marcar. Ya venía, güey. Bueno, ahora sí, a la verga. Amigos, una disculpa por lo que dije, pero es que me ganó. Está venido. ¿Sabes quién? Puede haber sido, no sé, no la conozco. ¿Quién? No, pero salió, ay, y está dormida en el cuarto del chef también. ¿Por qué duermen? Si no es la novia del Cristian o si no es la marla, güey. A la verga, que salga el video. Nos vamos a meter en un pedo. Pero vamos a esperar a que lleguen estos vatos y pues ahora sí, sigan viendo porque... Ya no me falta el DJ y ya tenemos todo. Vamos a darle... Esto verga está agarrando cura de... Cristian, ya te metimos en un pedo o chef, el que sea, pero ya lo metimos en un pedón. Así que pues, ahora sí, sin más que decirle, a esperar al DJ. Vámonos. Qué responsable a la verga, güey. Sí, ya. Apágala, güey. Apágala. Apágala. Qué responsable. Una hora tenemos esperándolo, Cristian. Sigue, sigue contratando a este DJ. Pero está bien. Va a ser de que se vea el DJ. ¡Despacio, güey! Güey, aquí el pedo pues va a estar fácil, güey. Está pelada. Espérate. ¿Qué? No te ve. No te ve. No, está pelada, güey. No, pues está pelada, güey. Nomás es cuestión de meter todo el sonido, así como te dijimos ayer, pues. Oye, pero no se va a enojar al vato de aquí, güey. No te aguites, fa. Nosotros pagamos. Ay, ¿y si me quieren chingar luego? Si te pegas, yo respondo. Ah, respondo. Sí. No es cierto, no va a responder. No, güey, a ver. Es tu bolita, güey. No, no hay pedo, güey. No, no hay pedo, güey. ¿Seguro? El morro ya sabe que no debe haber pedo, pues. Porque el morro también se lleva. El morro ya sabe que vamos a venir. El morro ya sabe que vamos a venir. El morro ya. Eh, hablen de fácil, güey, la verdadera. Y luego, es que también hay una morra ahí, pero no sé qué pedo, güey. Como que no sabemos si. Pues ya tiene como 15, 20 minutos a mate. Ya han de haber terminado. No, 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 no. Eh, pues jalado. ¿Vienes tú solo, güey? No da miedo, güey. Bueno, vienes tú y un vato, ¿y quién más? Sí, pues traigo ayuda, porque venimos de otra fiesta. De hecho, por esa mesa tarde. ¿Qué pasa, güey? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mamá. Pues hay que instalar todo. A ver, buenas noches. Vienen otros. ¿Quién más viene por acá? El equipo, el equipo. El equipo, el equipo. Eh, pues jalada la greña, pues. Ya está. No, pues nomás es que ustedes nos defienden, güey. Si se quedan pegados. No hay pedo, güey. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Tengo reído. Tengo acceso, tengo acceso a todo este tipo de cosas. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. Calado, padre. Calado, peñón, peñón. Dile, güey. No, trate de... Si van a como a las cosas... El menos ruido que se pueda, güey. Nomás así, güey. Oye, Eren. Mira. Ahorita que como a las cosas, lo más despacio que yo pueda, güey. Para que este güey pueda... Es que no sé si te despierta la morra o no. O aquel güey. No. Oye. Si se puede, sepa. Si, 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 si. Su puta madre, güey. Ajaran. No, no, no. Abrela. Abrela. Ajaran para arriba. Y abren toda. Güey. Tengo un chingo de hombro. Yo también. Fue que. ¿Quieres un sándwich? Sí. Abre, abre. Amigos. Como esto se está poniendo cada vez más peligroso. Del peligro. Me saco más hambre. O a cantito de posee. No. Pues sí. Eres un perro. voy a morir hay usted que tranquilo guau guau amigos bueno ahora si ya para continuar esto ya tenemos alrededor de casi una hora quince minutos mas o menos en lo que este wey tiene instalado el sonido dice que normalmente se tarda entre veinte o treinta y cinco minutos yo voy a que la gente no duerme o que ver que te va la vida siento que el tiempo que hizo el DJ no vale la pena porque todo se hizo cuidadosamente pero dejen ustedes cuidadosamente el desmadre que instaló plebe están poniendo un bocinero perro, luces humo y están haciendo el menor el menor ruido que se fue ahorita el Juan, el Juanito de hecho es el que está en la escalera allá en la parte de arriba estoy checando si no sale alguien del cuarto o algo para que poder que se apaguen todas las luces en chinga y pues que no nos cachen en este caso pues están preparados están listos para ver el sonido perdón que le hiciste yo siento que si le va a reventar no 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 yo siento que yo siento que le reviente tanto a la vez tengo que le quiten todavía estoy enojado con el Marcos los tímpanos le van a reventar tímpanos wey amigos sigan viendo esta madre a nos que? tímpanos jodos donde? ah no bueno amigos vamos para adentro vamos a ver el del mar ok abre 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 despacito cabrón ah no wey ah no wey mira como vas? ya estas listo todo? listo? listo previa? listo? y el Juan? y el Juanito? y el Juanito? que? no todo bien mira venga 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 que wey tiene una música tiene la de ese bichirru show mira wey la vas a poner mas chisna acá hasta el sake a la verga pero ahorita que te llegamos nosotros vamos a instalar unas camaras y pues vamos a seguir grabando aguanta ay guacha ya esta grabando 1 2 3 ven tu grabas con esto metete y deja abajo te metes a este cuarto aqui esta el jeton el Marcos ok china la estamos ready estamos ready estamos ready listo? ready con Tokyo la virg dale luna apaga la luz Págalanos, págalanos Ah, no, pues es esta Dale 1, 2, 3 Que rollo, que rollo Que rollo No te invitaron a la fiesta, que rollo No lo invitaron a la fiesta, que rollo Toda la fiesta, que rollo Yo duelo contigo en los flores Somos Sampichurro Yo pa' que siento así Somos Sampichurro Somos Sampichurro Somos Sampichurro Se fue la luz a la vez No aguanto tu casa Máscate la luz a la vez Me pone un cigarrillo aquí adentro ¿Qué le pasó a la casa? Te quemamos la luz Sí, se hace daño Sálgase mejor Se pasan de ver ¿Qué es la puta de Dios? ¿Qué es la puta de Dios? Uno que otro No se miraba nada ¿Qué pasó? Se cayó No sentiste como me metí Grabé todo tu cuarto ¿Qué andas haciendo con una chica? ¿Qué? ¡Quédes de Dios! E-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h 4hj-h-h-h-h-h-h– –h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h reversion ¿Qué lejos? ¿Qué es amor? ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué? ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué? ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué? ¡Y se fue la pastilla! ¡Ay, qué amor! ¡Hija, tu madre ahora sí! ¡Ey, se chingó la fiesta! ¡Ay, güey! ¡Meta, Cristian! Te dije que hay que poner chavo ¡Aquí está el dedo, güey! ¡Vamos a abrir otra vez! ¡Ay, no mames, güey! ¡Es que volvieron a dejarla abierta, güey! ¡Volvieron a dejarla abierta! ¡Es que dejaron abierta! ¡Esa llave es de nosotros, mamón! ¡Es de nosotros, güey! ¡Cerragueros nos la vio a nosotros! ¡Ontra la llave! ¡Sácalo, mamón! ¡Nosotros la apagamos esa llave, mamón! ¡Es de nosotros, nosotros sí, güey! ¡Ey, te dije! ¡Hay que ponerle cerraje! ¡Aquí hay unos chavos, mamón! ¡Ey, güey! ¡Valeo queque, güey! La fiesta todo estuvo chingón, güey! Lo único que nos gustó, güey El pan integral no me gusta, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Está bien buenos los Andes! ¡Don Juan! ¿Cómo se lo pasó esta noche? ¡No, bien, güey! ¡Chingón! ¿Hace cuánto que no salía de fiesta, pa' qué? ¡Marcos, no mames, güey! ¡Como unos 10 años! ¡Ah! Me tomé un Yakult y no sé si estaba perdido ¡Ey, güey! Esto Yakult le entiendes a ver que no vinimos a vivir ¡Ey, güey! ¡Me tomé uno, güey! ¡Ey, güey! ¡Qué perro! ¡Mira, güey! ¡Muchas gracias! Quedó bien perro aquí con nuestros compas de Bass Productions de Evento, please ¡Vamos allá! ¡Andy bestia! ¡Bass! 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 ¡La cara! ¡Ahí estuvo, güey! 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 ¡Eh! ¡Ahí estuvo, traje dos charolas y ya nos vamos, güey! ¡Ya, ya no vamos a ir, güey! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, ya no! ¡Ya casi amanece, hombre! ¡Falta un poquito, falta una hora, por mí! ¡Dónde hubieras sellado con las muñecas, güey! ¿Qué? ¿Tienes una muñeca? ¡Al que hallamos con las muñecas, para otro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oye! ¿Qué onda, güey? ¡Ahí estuvo, güey! ¡Ahí está, güey! ¡TREGUA, TREGUA! ¡TREGUA, güey! ¡TREGUA! ¡Topoco lo te dice, güey! ¿Seguro que es TREGUA? ¡TREGUA! ¡TREGUA, papá! ¡TREGUA, guay! ¿Qué opinan, güey, de aquí el DJ? ¿El DJ, güey? ¿Se me lo robaron, güey? ¿Verdad? ¡El truco! ¿Dónde fue? ¡El truco! ¡Eh! ¡Algo raro está pasando aquí! ¡Acá viene! ¡Es que no escucho bien, güey! ¡No está bien! ¡Cómo me metimos todo, güey! ¡No entiendo! ¡Ah, este! ¡Oye, güey! ¡La llave, qué pedo! ¡Sácalas, güey! ¡No! ¡Es que mañana a la primera hora hay que mandar ponerle... ¡Por favor! ¡No! ¡Ya, güey! ¡Ya dijimos que TREGUA! ¡Y nosotros respetamos las TREGUAS! ¡A huevo! ¡Estoy cansado, güey! ¡Y bueno, amigos! Y bueno, ya para terminar este buen video, pues... ¡Aquí chequen toda esta desmadre! ¡Quiero agradecer a nuestros compas de Bass, Producción y Eventoples! ¡Que pues traen un desmadre de sonido! ¡Esto no es nada comparación de todo el desmedicadero que traen! ¡Y pues ahora sí! ¡Muchas gracias también a sus trabajadores aquí también! ¡Muchas gracias también a ellos de colaborar aquí! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué dijiste?! ¡¿Qué dijiste?! ¡¿Qué dijo?! ¡¿Qué dijo?! ¡Que no sé ni esta luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Pues ahí la neta... ¡Ahí estuvo ya! Quedamos en tregua... ¡Ahora sí! ¡Porque ustedes saben que... El que le mete con uno de los Cevichurros se mete con... ¡Con toda la familia Cevichurresca! ¡Por la playera que trae la neta! ¡Sí! ¡Nomás por esa playera! ¡No! ¡Ese tipo de... De merca así... ¡A la bernique! ¡A la bernique! ¡A la bernique! ¡Bueno pues eso no sé! ¡Sin más que decirles! ¡Nosotros somos los Cevichurros! ¡Chao! ¡Marcos! Y pues nos vemos en un próximo... ¡Video! ¡Vamos! ¡A la bernique! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que no falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad